Como les dije, entonces lo primero que quiero presentarles es el perfil de egreso y cómo esta asignatura se sitúa dentro de este perfil de egreso. Voy a compartirles entonces la pantalla donde está el perfil de egreso. Esta es la web de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación y en esta web, entonces, cuando uno busca el programa de ingeniería de sistemas va a encontrar el perfil de egreso, entre otras cosas. Y dentro del perfil de egreso, entonces, se va a encontrar qué tipo de profesional estamos prometiendo que vamos a formar, en qué ámbitos van a trabajar ellos. Particularmente aquí nosotros ponemos cinco ámbitos en los que los estudiantes podrían terminar trabajando. Estrabajó software, diseño de desarrollo de información en formato computador, investigador en computación, profesional y inteligente de datos, investigación y sustentabilidad de tecnología, información y comunicaciones. Y las competencias específicas que se van a desarrollar en nuestros ámbitos en nuestros profesionales. Entonces, empiezan las competencias específicas que tenemos que, con las que nos comprometemos a formar a nuestros profesionales. Por ejemplo, la competencia específica 1 dice que nuestros profesionales tendrán la competencia de utilizar los conocimientos fundamentales dentro de la computación, estructuras discretas, computadoras, algoritmas, estructuras lógicas, en la construcción de sistemas basados en TIC. Por ejemplo, esa es una de las competencias a las que estamos comprometidos en el programa u otra, evaluar factores de calidad estandarizados. Y ahí, bueno, así se definieron 14 competencias específicas. La 13, por ejemplo, resolver problemas de ingeniería identificando diferentes alternativas de solución, desarrollando sistemas basados en TIC. O la 14, desarrollar productos de ingeniería, analizando, modelando, diseñando, evaluando, gestionando, documentando, desplegando e implementando sistemas basados en TIC. Y así se definieron 15. Y además se definieron 5 competencias genéricas que también tiene que aportar al programa. Entonces, en ese contexto, en ese contexto, se define una malla curricular para el programa. Y dentro de esa malla curricular, entonces, aparece que hay varias asignaturas del área de programación, fundamentos de programación interativa, fundamentos de programación orientada a objetos, fundamentos de programación orientada a objetos, y una cuarta que se llama fundamentos de programación funcional y concurrente. Es en ese contexto en el que aparece la asignatura que yo les voy a presentar, fundamentos de programación funcional y concurrente. O sea, a nosotros nos piden diseñar una asignatura dentro de esta malla, pero ya les voy a explicar más exactamente con qué requerimiento. Gracias. 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 Gracias.